Música Decía que teníamos buenas noticias, ¿no? No todos son malas noticias, ¿no? Hoy hay un acontecimiento al que Audi nos tiene acostumbrados, ¿por qué no decirlo, no? Es la presentación de un nuevo coche, Audi 3 Sportback. Queremos poner todo el énfasis en que no se trata de un coche más, sino de un coche muy especial, ¿no? Pero dejadme primero que os diga dos o tres cosas. Primero, que el mundo de la automoción en el mundo está bien, no está mal. En los últimos 15 años crece acumulativamente más del 3%, incluyendo el año pasado. Y digo en el mundo, ¿no? Audi, afortunadamente, más. Audi más. El año pasado nos ha dado la sorpresa de cerrar con 1.455.000 coches. Con un crecimiento del 11,7% más que el año pasado. Es decir, un 12% global y mundialmente. Es decir, Audi emprendió un camino hace 15 años en el cual era diversificación de productos, hacer unos productos de alcaldedad con mucha tecnología, mucho diseño, nuevos materiales, bajos consumos, mucha durabilidad del tiempo y bajo precio. Y eso nos está llevando a que hoy tengamos la oportunidad de presentar el Audi A3 Sportback. Y hago un inciso. No es que organicemos las colas, pero ya está a la venta. Y está a la venta con un precio magnífico, ¿no? Y también deciros que España sigue manteniendo unas cuotas de mercado superiores a lo que se estima en un segmento premium, ¿no? Está rondando el 6%. Entonces, de cada 100 coches, 6 son Audi. Muy por encima de las marcas competidoras que podía ser Mercedes, BMW, ¿no? Igualmente pasa en Jaén. En Jaén seguimos nuestra senda de crecimiento. Audi, como decía, nos tiene acostumbrados. Si no pensar en los últimos años, que en todo terreno presentó primero el Q7, el Q5, el Q3. Cada vez es más y mejor coche, cada vez es más y mejor diseño, cada vez más y mejor calidad, cada vez más y mejor seguridad, cada vez más y mejor menos contaminación. Y después, pues, emprendió el camino de los A1, A5, A7 y las nuevas variantes que ha hecho de A4, A6, con Sportback, Siger, Rob. Es decir, tenemos una gama de producto que Audi nos tiene bien acostumbrados, que sirve para todo el mundo y todos los bolsillos. Es deportivo, pero a la vez es funcional. Es agresivo en sus formas, pero con alto diseño. Hoy, especialmente en la 3xBat, es una muestra más del ingenio, la tecnología y la seguridad. En nuestra provincia, deciros que Spavagen va bien, funciona bien. El año pasado terminamos una cuota de mercado de cada 100 coches vendíamos 6. Audi en nuestra provincia. Este año estamos en 720. Ya vendemos más de 7. Es decir, que seguimos creciendo, a pesar de que nuestro mercado, por desgracia, el de nuestro país y el de nuestra provincia, están cayendo este año sobre el año pasado. Pero para nosotros, queremos deciros que son buenas noticias, que Audi sigue funcionando, que Audi está con los clientes y con la demanda que Jaén le da. Y nosotros decimos que, por favor, a nuestros clientes sean exigentes con nosotros, en nuestros talleres y en lo que decimos. Pero a la vez que nos contemplen como una opción como lo que están haciendo ahora de compra. Ellos nos enriquecen cada día más con sus necesidades. Expresando sus necesidades y nosotros transmitiendo la Audi. Y Audi haciendo el producto que el mercado necesita. Y eso hoy se concreta el nuevo Audi A3 Sporval. Ha mejorado lo que es la construcción de su nueva carrocería y ha mezclado lo que es acero de gran resistencia y aluminio. Con esta construcción han conseguido reducir lo que es el peso del vehículo y reducir los consumos y emisiones de CO2. Bueno, yo también os quiero decir, bueno, la parte de las nuevas tecnologías, lo que han metido, que han metido, sobre todo, digamos, algo más en seguridad. Por ejemplo, han incorporado por primera vez en serie en este modelo lo que es el airbar en rodillas. Es decir, ya lleva protección también, caso de colisión, un airbar en lo que es la parte de abajo de la rodilla. Bueno, yo aquí ya lo que también os quiero decir es un poco sobre el tema de las motorizaciones, que incorporan tanto en Tieser como en gasolina dos motorizaciones, dos cilindradas. En gasolina Turbo F6, una cilindrada de 1.400, 122 caballos. Y se puede equipar con cambio manual o cambio S-Tronic. Hay otro segundo motor, que es un motor 1.800 Turbo F6 también, con motor 150 caballos y también se puede equipar con cambio manual, seis velocidades, o cambio S-Tronic. Motor 10, son dos motorizaciones, el 1.600, 105 caballos TDI, motor cambio también S-Tronic, se puede equipar, y el motor 2.0 TDI, 150 caballos. Este vehículo también se puede equipar, viene con tres terminaciones distintas, un Atrasio, que digamos es una versión básica, un Ambition, deportivo y un ambiente con una terminación más lujosa. También deciros que sale con un precio de partida muy interesante, que va aproximadamente sobre los 25.000 euros. Yo tengo no sé qué más te giro sobre el vehículo este, que yo creo que ya todos conocemos, que Audi da una calidad muy buena, muy alta, y yo poco más tengo que contaros. Gracias. 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 Gracias.